Canta, canta, canta. Como tú lo mueves como que me engañas. Esa vena como que tiene araña. Muevelo, 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 muevelo más. Muevelo hasta abajo que se vaya a romper. No le pare esa vena que tiene seguro hue. Oyeron lo que, pa' golpear nos vemos. Allá digo, te lo imponemos. Mami, te lo empeño, te lo entierro. Todo lo que tú quieras para mí, pero yo te lo... Me quité, me quité. Y ya tú sabes que me quité, que me quité. Y ya tú sabes que es un gato, luego lo que. Mamá tumba esta vena como es. Mamá tumba esta vena. No a tumba esta vena, no a tumba esta vena. Minerte la vena como es. No a tumba esta vena como es. No a tumba esta vena como es. Gracias.